y volvimos viernes 4 de marzo, estoy aquí en el parque Titanium vine a hacer unos pequeños trámites y justo, justo cae la casualidad aquí por aquí trabaja un gran amigo, el Gabriel, si lo estoy esperando, va a comer un cafecito lo cual es una muy buena forma de partir estos locos ya Gabriel, deja de poner mi mejor perfil al volver a empezar este vlog, es inevitable pensar en los finales antes creía que existían los finales felices, pero la experiencia me ha dicho que no existe tal cosa bueno, se acaban las vacaciones, volvemos con el vlog han pasado muchas cosas, tengo que ponerlos al día de muchas cosas muchos se preguntarán por qué me tomé este descanso y fue porque básicamente febrero fue un mes de finales, hubo muchas cosas que me tuve que, no sé, hacer cargo como buen final, la mayoría de los finales son cuáticos, son dolorosos, son rompedores te pillan mal parado algunos, algunos bien parados, pero te quitan mucha energía entonces yo necesitaba hacerme cargo de estos finales y por eso aproveche de tener un poco la producción de este vlog que vuelve con mucha energía por el momento ahora me voy a juntar con un nuevo amigo a cachar un nuevo local que se llama Bravo 951 que está muy bueno y vamos a aprovechar de grabar un poquito ¡Gracias! 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 Bueno, continuamos entonces después de la salida con los chiquillos a donde me puse al día lo que estoy haciendo con ustedes ahora está... ¿de qué estás hablando? una de las cosas que tuve que hacerme cargo no estaba como en el trabajo que estaba así que presenté mi renuncia la cual se hizo efectiva el 7 de febrero así que desde ese día en que estoy cesante entonces igual era un tema delicado por decirlo menos no supe en realidad no sabía cómo manejarlo no sabía cómo contárselos era un final de una etapa que fue súper gratificante conocía gente pero bacana muchos de ellos salieron en el blog tuve que dejar todo listo y eso se concretó el 7 de febrero la parte anecdótica es esto que desde el momento en que yo dejo de tener pega y tomo la decisión de dejar de hacer el blog lo primero que pienso es que cuando vuelva a hacer el blog voy a tener pega el primer capítulo va a ser de la oficina y voy a salir va a ser un viernes voy a salir de la oficina voy a llegar y voy a explicar cómo llegué a esa pega como pueden ver que eso no se cumplió pero sí ya tengo pega nueva entro la próxima semana el próximo lunes y estoy súper entusiasmado porque es una súper buena empresa es mucho más cercano a lo que yo hago y se nota que es un buen ambiente así que estoy sumamente contento por esa parte me pasó algo es que es súper difícil explicarlo después de vivir con mis hermanas y mi mamá en Valparaíso la siguiente vez que viví con una chica fue una polula que tuve con la cual poluleamos como cuatro años y vivimos tres años y medio fue una experiencia bastante como educadora por decirlo así aprendí mucho de mí aprendí mucho de vivir en pareja y esto fue hace más de tres años pero ahora volveré a vivir con una chica pero es algo bien particular lo que lo hace más particular es la edad de esta chica esta chica me quiere mucho es una muy muy linda persona pero tiene 18 años así que igual la el gap generacional es bastante evidente ella está entrando a la UCO va a vivir conmigo y ya lleva viviendo conmigo una semana por lo cual no deja de ser algo particular y algo que me tiene un poco ansioso estoy preocupado del que dirán pero su mamá confía en mí su familia confía en mí y ella confía en mí así que lo único que queda es tratar de hacer lo mejor y disfrutarlo yo ahora estoy en el terminal porque la vengo a buscar y para irnos junto a la casa es el hola hola ¿cómo estáis? bien es mi sobrina que estaban pensando me lo han pensado gracias le estaba contando a unos chiquillos que iba a vivir con una chica que me tenía mucho de 18 años y que su familia me tenía confianza pero es mi sobrina y se viene a vivir conmigo porque entró a la UCO y y y va acá pues nos vamos a hacer compañía y va a hacer la zona ¿verdad? ¿verdad? ¿por qué te asustaste los lentes? ah, espera eh, el bro te has que guardar los lentes es que como no se puede andar con lentes en el ascensor ¿por qué no? porque... por ahí... ah, qué razón chucha tengo que sacar los lentes no, está todo desordenado bueno y eso es lo que ha acontecido por ahora he hecho otras cosas también no... Compralad seguimos haciendo videos estamos enfocados al video 360 hicimos una pequeña sesión aquí en la casa y él siguiendo los pasos de su servidor también se puso con un con un blog que lo pueden ver aquí y lo invito a que vayan a ver si es que le interesa cómo él hace sus fotografías y está sacándole provecho al 360 la música está avanzando estoy creando más canciones porque mi meta en septiembre sacar un nuevo LP uno cortito pero bueno de lo bueno poco y hay otras cosas que lamentablemente no les puedo contar aún pero me tienen bastante contento pero van a tener que seguir viendo el blog para saber cuáles son así que tienen que seguir dándole play bueno lo que aprendimos hoy día es que hay finales lo que al menos yo pienso hay finales y hay finales duros difíciles que cuestan y también están los finales felices personalmente no creo que existan los finales felices los finales siempre son disruptores y te obligan y te empujan a un comienzo nuevo y y eso está bien porque te dejan aprendizaje te dejan te dan la oportunidad de mirar hacia atrás y replantear ciertas cosas que siguen y ¿por qué digo que los finales felices no existen? ¿por qué? porque los finales disruptores te dan un espacio un buffer donde tú te replanteas las cosas te obligan a crear un nuevo inicio si ese inicio es bueno o malo lo vas a saber después mirando hacia atrás en cambio los finales felices simplemente y sin espera son solo un buen comienzo y por eso estoy sumamente motivado porque me agradan los buenos comienzos bien